¿Qué tal amigos? Bueno, tenemos acá las tapitas. Ayer fueron pegadas con cola vinílica. Aquí la mezcla en un pote de helado. Después tengo acá las, recorté las mallas fibra de vidrio. Así que voy a empezar por este. Le voy a poner los ganchitos de un lado y del otro porque voy a hacer varios que cuelguen. Así que bueno, empezamos. Ponemos primero poca cantidad. Se ve ahí. Ayudándonos con un cuchillito, tendemos. Vemos si hay mucho porque le quiero poner la malla fibra de vidrio y luego otra capa de mezcla. De mezcla cementicia. Cemento y arena. Dos partes de arena, una de cemento. Cada dos partes de arena ponen una de cemento. Si ponen varias, ponen seis partes de arena. Van a poner tres partes de cemento. Lo importante es que el cemento sea bueno. Malla fibra de vidrio. Voy a poner un ganchito. Voy a poner uno de este. Voy a poner otro refuerzo cerca del ganchito. Y ahora lo voy a completar con cemento. Importante esto. Vamos a completar con un poco más. Ahí está. Hoy es viernes, así que vamos a ver cómo se dispone el tiempo. El día, el día domingo o a más tardar, el día lunes, se podrá desmoldar. Este es el mismo cemento que uso para las macetas. Bueno, claro que sí, 10 minutos faltan para las 4 de la tarde. Ahí tenemos una, tenemos el ganchito. Ahora voy a seguir con las otras. A este le voy a poner un ganchito acá y otro ganchito acá después de la mezcla, porque después le voy a poner a este y quiero que esté el colgante uno debajo del otro. Bueno, después lo van a ver. Bueno, bien. Gracias. Bueno. Gracias por ver el video. Voy a poner un ganchito acá y otro. Voy a doblar estos. Después lo van a ver cuando esté terminado. Se van a dar cuenta de la idea. La verdad que está fantástico el día de hoy. Podría haberlo hecho también el diseño del otro lado, pero no me gusta que salga finito. Así que es todo prueba y error esto, ir probando. Así voy nivelando. Ahora vamos a poner un pedacito de malla ahí para reforzar. Voy a poner un pedacito. Cerca del ganchito. Ahí. Y otro acá. Vamos a completar un poco más. ¿Para qué es la malla? Fibra de vidrio. Es para reforzar. Para reforzar esta mezcla precisamente. Yo hice muchas, no muchas, hice varias baldosas, pero no con estas tapitas, sino con esos platitos que se usan para las macetas. Así que ahora cuando venga el tiempo lindo voy a volver a hacer. En realidad tengo varios proyectos en mente, pero a veces por el factor tiempo o el frío. Ahora porque tenemos estos días lindos. Otra vez. Bueno, esto lo dejamos a un costadito. Y ahora viene este. Un costadito. Un costadito. ender ¡Gracias! Este es un poco más grande, es una tapa de helado. Yo hice una vuelta, una pequeña pieza, pero no la decoré antes. La decoré una vez que la desmoldé con vidrio espejo. Ahora voy a preparar un poco más de mezcla para poner acá, para nivelar bien. Esto es fundamental, esto. Ahí está. Y voy a seguir. Ahora por último voy a hacer esto simple, con un solo soporte para colgar. Y bueno, vamos a ver. Bueno, ya tenía acá cortado, pero cuando ponga el ganchito también voy a cortar un pedacito. Bueno, mezclamos bien. Bueno, parece que me pasé ahí. Bueno, espero que lo pongan en práctica. Este es un poquito más espeso. Ahora voy a ver si le he hecho agua a la mezcla. No es cemento rápido, ¿eh? Porque los que tienen azulejo, chupa mucho el tema del cemento. Muy bien. Nos vemos cuando termine. Ya están completos los cinco moldecitos, las tapas. Así que ahora los voy a llevar afuera, bajo techo. Bueno, y a esperar. Un saludo grande a todos los que amamos la técnica mosaico, emprendedores. Un saludo grande a todos los pies. Bueno. Esto es un saludo grande. Vamos a ver. Pues vamos a ver.